Mi nombre es Camila Valentina Linares Luz, estudio cuarto grado A en el Colegio Cárdenas Listero y hoy les voy a hablar del Dr. José Gregorio Hernández. El Dr. José Gregorio Hernández Listero y no obtuvo el Dr. José Gregorio Hernández desde octubre de 1864. Obtuvo su título en la Universidad Central de Venezuela como doctor en medicina. En el ejercicio de la medicina, demostró su amor a Dios y al prójimo, especialmente ayudando a los más necesitados. Vivió siempre en una profunda fe en Jesucristo y su iglesia. Demostró una destacada trayectoria académica como investigador y docente. Mediante sus estudios en París, enviado por el Estado venezolano, contribuyó con avances tecnológicos para el desarrollo de la medicina en Venezuela. Falleció en Caracas el 29 de junio de 1919 en un accidente automovilístico. En 1986, el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable. En el 2017, la inexplicable curación de Yarturi Solorzano. Según sus testimonios, se declaró un milagro del Dr. José Gregorio Hernández. Fue aprobado en abril del 2020 por la Comisión Teológica del Vaticano. En julio del 2020, el Papa Francisco anuncia su gratificación según se realizará el 30 de abril.